En las denuncias de enero a abril de 2024 en la región ICA, los centros de emergencia de la mujer han atendido ya más de 1.979 casos. Quiere decir que a la actualidad ya hemos pasado más de 2.000 casos en lo que es atención. La coordinadora territorial de la región ICA del programa Aurora, Cecilia Bardal, nos informó que hasta los últimos registros de abril en la región ICA se vienen registrando 5 feminicidios y 3 casos de tentativa, siendo el más reciente el caso de Pueblo Nuevo en Chincha, donde la joven madre falleció acuchillada por su expareja. En la región a la actualidad vamos 5 casos con características de feminicidio y así también con 3 casos de tentativa de feminicidio, estas fechas a esta actura del año, y sin embargo estamos haciendo grandes esfuerzos para que podamos mejorar y evitar unos nuevos casos de feminicidio. Lo que podríamos comentar es que en nuestra región ICA estamos haciendo la estrategia puerta a puerta. ¿Y de qué trata esto? De que hacemos una intervención conjunta, los profesionales de los CEN, la Policía Nacional y los profesionales de establecimientos de salud, y hacemos vistas conjuntas a los casos de características de tentativa de feminicidio y a los casos que son severos, extremos, entre comillas, que quiere decir extremos, que estos casos no tienen de repente red familiar, tienen una casa que no tiene seguridad, no tienen una red de apoyo. Entonces vamos de una manera permanente y seguida a hacer este seguimiento conjunto para que vean las personas que tienen este respaldo, que cuentan con nosotros y así evitar nuevos hechos de violencia y que esta persona esté segura y no haya un nuevo feminicidio en estos casos y en nuestra región. Y así también estamos haciendo distintas actividades con nuestros planes que tenemos de trabajo, con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, con el Poder Judicial, y de esta manera ver qué estrategias podemos hacer acorde a nuestra situación de nuestra región para evitar nuevos casos de feminicidio. Invoco a la población en general a no callar, a que puedan denunciar, llamando así sea a Línea 100 de manera anónima, pueden salvar una vida. Y esta vida no solo va a afectar a su familia, sino a su comunidad y a nuestra, y a todos, y a todos nosotros. Entonces es importante que no callemos, porque como les menciono, están salvando una vida de manera anónima. En el caso que pasó acá en Pueblo Nuevo, en Chincha, que fue tan impactante y tan doloroso para nosotros, y que nos movilizó y nos moviliza a todos para hacer esta reflexión, que si hubiera habido una llamada oportuna, nosotros hubiéramos podido intervenir y quizás esta señora no estaría, no había fallecido. Entonces es importante que todos creemos conciencia. De igual forma, indicó que hasta la fecha, Chincha es la provincia con más altos índices de violencia. Y en la provincia de Ica, los distritos de San Juan Bautista, Parcona y Salas Guadalupe, registran datos alarmantes. En Ica, como usted me menciona, en Chincha tenemos altos casos, alto índice de violencia, el más fuerte de nuestra región es en Chincha. Así también tenemos, obviamente en el Distrito de Pueblo Nuevo, Chincha, en distintos sectores. En Ica, en San Juan Bautista, Parcona y en Salas es donde tenemos mayor incidencia. En Nazca también, en Pisco, en San Miguel, en San Andrés. Entonces todavía estamos, como les menciono, viendo qué más podemos realizar. Y el trabajo no es solo de parte de Aurora, lo estamos haciendo de manera conjunta y estamos muy posicionados en nuestra región porque tenemos aliados estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los actores, las autoridades, están realmente fortalecidos y comprometidos en la lucha contra la violencia. Como de repente otros años no se veía estos años, es diferente. Tenemos el ejemplo del señor gobernador actual, que está tan comprometido, que está de inicio a fin en las sesiones de la instancia de concertación regional, como debe ser. Y eso es ejemplo para que todos los alcaldes lo den efecto. Y si no se cumple, podrían ser hasta sacados del puesto, porque la norma lo dice. Ellos tienen que estar de inicio a fin en las instancias, tanto provinciales como distritales. Y en la instancia de concertación regional hemos hecho un comité para dar seguimiento y Aurora tiene mapeado a todas las instancias de nuestra región para que puedan tener su plan, puedan tener su ordenanza, puedan darse efecto y estén activas y puedan ver qué estrategias idóneas dar efecto en su localidad para luchar contra la violencia. Y hacer no solamente cuando ya ocurrió un hecho, sino de manera preventiva, que es lo que tenemos que trabajar. También señaló que hasta los últimos datos se llegaron a recepcionar más de 2.000 denuncias de violencia contra la mujer en la región ICA y que la línea 100 se han atendido más de 1.300 llamadas hasta la fecha. Es denuncias de enero, abril de 2024 en la región ICA. Los centros de emergencia de la mujer han atendido ya más de 1.979 casos. Quiere decir que a la actualidad ya hemos pasado más de 2.000 casos en lo que es atención. Y en lo que respecta a las personas informadas en el trabajo preventivo en nuestra región, vamos a más de 18.144 personas ya informadas en lo que es el trabajo preventivo. Y así también lo que podría informar que es en línea 100, ya a la actualidad ya vamos más de 1.300 personas que han llamado para poder ser atendidas y todas estas llamadas han sido atendidas, se han sido validados o no validados, se han tenido la atención que corresponde con la debiligencia a través de los centros de emergencia mujer. Finalizó agregando que cualquier comisaría debe recepcionar las denuncias en torno a violencia familiar y violencia contra la mujer. Incluso la línea 100 puede registrar con total privacidad. Personas pueden denunciar en cualquier comisaría. No les pueden decir, no, en dónde fueron los hechos tienes que ir para allá. En toda comisaría donde tú estés más cerca y puedas ir, tienen que tomar tu denuncia. Si no la toman, por favor, nos indican la hora, el día y el nombre de la persona, porque acá tienen siempre ellos un nombre y nos hacen saber para nosotros tomar las acciones correspondientes que correspondan, ¿no? Para que ustedes no vuelvan a pasar eso. En la comisaría tienen que dar la atención y todos los efectivos policiales en nuestra región tienen conocimiento de la ley 30364, de los protocolos de atención de CEN y Policía Nacional, porque tenemos un plan de trabajo y el general actual está muy comprometido y todos los comisarios están cumpliendo el comité interinstitucional y tienen sus propios plan de acción en sus sectores. Entonces, no nos pueden decir que no. Cada cierto periodo hacemos este fortalecimiento de capacidades regionales, distritales y de manera provincial. Entonces, de esta manera todos conocen la norma, saben que deben de tomar las denuncias y no pueden decir a una usuaria vaya a un lado, vaya a otro lado y tiene que ser con empatía y con esa calidez, porque ya la persona ya sufrió bastante como para que pueda ser cuestionada y no revictimizada.